Bueno, bueno amigos, vamos a continuar con el tema de quién es y este chico y esta chica, este es y esta es. Hoy vamos a ver quién es y este chico y esta chica. Continuamos. ¡Atención! ¿Quién es? Es la nueva propietaria de Cassandra Publicidad. Carmen es la nueva propietaria de Cassandra Publicidad. Identificar a alguien. ¿Quién es? Es la nueva propietaria de Cassandra Publicidad. Ahora escuche estas presentaciones. Hola Miguel, te presento a Manuel. Encantado Manuel. Mucho gusto. Y ella es Rosa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Soy Jacinto Peña, de Promotel. Mucho gusto, señor Peña. Le presento a Ignacio Cano. Encantado. Encantado. Hola, Pedro. Hola. Mira, Pilar. Esta es Juana, una amiga. Hola. Hola. Recuerde, presentar a alguien de manera más formal. Le presento a Gerardo. Encantado. Y de manera más informal. Este es Gerardo. Elena, Lucas y Antonio ya conocen a Carmen. Carmen. Pero, ¿y Marcelo? No. Marcelo no conoce a Carmen. Vamos a ver. Ah, pero antes, atención a esta pregunta. ¿De dónde soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy español? ¿Soy colombiano? ¿Soy colombiano? ¿De dónde eres? Soy española. ¿Carmen? Es... ¿Es Carmen Córdoba? Perdone, ¿quién es usted? Soy Carmen Córdoba. Don Marcelo, le presento a la señora Carmen Córdoba. Encantada. Mucho gusto. Entonces, ¿es usted Marcelo Pérez? Sí. Yo soy Marcelo Pérez. ¿Y es usted el director de Casandra Publicidad? No. Lo siento. Yo soy la nueva propietaria de la agencia y la nueva directora. Este es el despacho de creativos. Bien. Y este es su despacho. Perdone, señora Córdoba. ¿De dónde es usted, Marcelo? ¿De Colombia? ¿Es colombiano? Sí. Soy colombiano. Bonito país. Gracias. ¿Ya? Sí. Bueno. Adiós. Adiós. Marcelo. Parece que Carmen es la nueva propietaria de la agencia y la nueva directora. Pobre Marcelo. ¡Pobre Marcelo! ¿De dónde soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy español? ¿Soy colombiano? ¿De dónde es Marcelo? ¿De dónde es Marcelo? Vemos y respondemos. A ver. ¿De dónde es usted, Marcelo? De Colombia. ¿Es colombiano? Sí. Soy colombiano. Ahora, confirmar una suposición. ¡Atención! ¿Eres Diana? No. Soy Carmen. Entonces, ¿es usted Marcelo Pérez? Sí. Yo soy Marcelo Pérez. Confirmar una suposición. Es Marcelo Pérez. ¿Eres Gerardo? Sí. Soy Gerardo. ¿Es usted Marcelo? No. Soy Gerardo. Preguntar y decir el país de origen. ¿De dónde eres? Soy española. ¿De dónde es usted Marcelo? De Colombia. Marcelo es de Colombia. Preguntar y decir el país de origen. ¿De dónde eres? O ¿de dónde es usted? Soy española. O soy de España. ¿De dónde eres? Soy de Venezuela. Soy venezolano. Escuche a otras personas hablar de su origen. Hola. Hola. Me llamo Juan. Yo soy Lady. ¿De dónde eres? Soy español. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy peruana. Un bonito país. ¿Y de dónde eres? De México. ¿Y usted? ¿De dónde es? Yo soy española. Yo soy Andrés y soy alemán de Berlín. ¿Escuchó? Español, española. Y peruano, peruana. Atención. Ahora la actividad. Esta es nuestra actividad. Atención al género. Soy de España. Soy española. Soy de Venezuela. Soy venezolano. Ahora, usted. Hola. Me llamo Rosa. Y soy de Bolivia. Soy. ¿De dónde es? Soy de Bolivia o soy. ¿Qué variante vemos aquí? Boliviana. No, perdón. Boliviana, ¿no? Sí. Vamos a ver. La respuesta. Soy boliviana. Yo soy Juan. Y también soy de Bolivia. Soy. ¿De dónde es? Y también tú. Also. Soy boliviano. Boliviano. ¿Sí? Vamos a ver. Soy boliviano. Hola. Me llamo Roberto. Y soy de Chile. Soy. ¿De dónde? Soy. Chileno. Vale. Vemos. Es verdad. Soy chileno. Hola. Soy Marcela. Y soy de Chile. Soy. ¿Qué es? Soy. Chilena. Vamos a ver si es verdad. Ok. Soy chilena. Hola. Me llamo Susana y soy de España. Soy. Vamos a ver. ¿De dónde es? Soy. Española. Vamos a ver si es verdad. Es correcto. Soy española. Es todo por hoy en Hola, ¿qué tal? Hasta el próximo programa del curso de español. Adiós. Chao. Adiós. Nos vemos. Adiós y chao. Adiós.